Autoridades confirmaron el segundo caso de viruela del mono en la entidad. Se trata de un paciente de 48 años de edad. Él es originario de la capital del estado y también tiene antecedentes de viaje. Este es el segundo caso diagnosticado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contactos del paciente ya fueron estudiados y ninguno resultó positivo afortunadamente. Sin embargo, se mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica. Cabe mencionar que el sistema de salud de Guanajuato recibió la notificación de positividad de una de las muestras que se han enviado al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. El paciente, también hay que decirlo, reporta como diagnóstico estable y fuera de peligro. Se encuentra en recuperación bajo las medidas necesarias para su pronta alta. El llamado que hace las autoridades del sector salud a la población es a reforzar el lavado de manos, así como usted lo escucha, el lavado de manos, porque hay poca posibilidad de contagio si se siguen las medidas higiénicas. Y si la población cuenta con estilo de vida saludable idóneo, bueno, pues difícilmente habrá de contraer esta enfermedad. Los síntomas, escúchelos usted, son fiebre, escalofríos, ganglios y linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares y de espalda, además dolor de cabeza y síntomas respiratorios. Así es que ya lo sabe, tome sus precauciones, porque si estamos con el Jesús en la boca por el tema del coronavirus, pues ahora llega la viruela del mono y a tomar las precauciones.